Una verdadera euforia se vivió anoche en Lima Ante un mar de fanáticas de diferentes nacionalidades Super Junior ofreció un concierto como pocas veces se ha visto en el Jockey Club Aunque el auditorio no estaba lleno, eso no afectó a las fans ni a los ídolos subcoreanos ¿Cómo se va a venir la canción? Acompañando a mi hijita Estamos de las 6 de la mañana Desde horas de la tarde, cientos de jovencitas ingresaron al recinto Para garantizarse los lugares más cercanos al escenario Con este concierto, Super Junior cerró su recogido por Latinoamérica La agrupación se despidió de Lima, no sin antes prometer que regresará pronto Esta vez con su formación completa Renzo Napa, RPP Noticias ¡Suscríbete al canal!